Muy buenos días, miren esa hermosa catleya que acaba de florecer, ya ellas están echando sus hijos nuevos después del reporteo y el cambio de lugar, que las coloque aquí en canastas, debajo de una mata de mango donde le da suficiente luz, más no le da sol directo, miren los hijos, que saludables están miren esa también abeo, miren la otra ahí que abeo, miren esa como va sacando los hijos miren, eso es porque les gusta este lugar, miren que hojas más bellas y saludables miren, se salió de la canasta, ya yo la dejo así, va a estar más aireada y con más oxígeno en sus raíces miren que bello el espacio ¡Gracias!